El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y le dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración. El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, subió un video a su cuenta de Twitter, en el que habló y respondió sobre algunos temas de los que ha sido mencionado en últimas fechas. En este clip, Ricardo Salinas se refirió a las acusaciones sobre la supuesta falta de pagos de impuestos que tienen sus empresas. El día de hoy quiero hablar de varios temas que han estado ocupando el espacio público en los últimos 15 días. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. El empresario también aprovechó en platicar sobre la toma que hizo el gobierno al campo de golf de Huatulco, del cual Ricardo Salinas supuestamente tenía la concesión. Y a algún creativo del equipo de Ramírez, o a lo mejor él mismo, se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco. Y al respecto, ¿qué les voy a decir? Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco. Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y, por ende, disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. Salinas Piego señaló que estos hechos solo están siendo utilizados por el gobierno para distraer la atención de lo que se vive en México. Finalmente, el empresario pidió al presidente transparente los gastos de los megaproyectos realizados por esta administración. Huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos como el AIFA, como la refinería y el Tren Maya. No, señor. Usted tiene la obligación de rendir las cuentas. Ya hay una normatividad. ¿Cómo que reservados por seguridad nacional por 10 años, escondidas las cuentas? No nos escondan las cuentas, presidente. No nos escondan las cuentas, presidente.